La era de hielo 2 El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida Y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida El hoyo se va a llenar y no tendrán salida